Música Allá la expresión que representa el nombre de este cuerpo ¿Qué tenemos ahí? Vamos a ver lo más que hacer si estos dos Bases son iguales 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 Y, ahora por, 6, 1, y, 3, 2, 1, y, 4, 3, 4, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. La altura es la altura del cuadro. 1, 2, 3, ahora 3 por 1, 3, más 1, 3, y ya estamos utilizando. Vamos a reducir los términos que tenemos antes y también hay, para después multiplicar la retinación, 2, 3, 2, más 3, porque son los de X, entonces más, 1, 2, 3, más, 3, más, 2, 1, 2, 3, 2, más, 1, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 2, 3, 2, más, 1, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2,ки y ya estamos utilizando. 2 por 5, 2 por 5, 2 por 5, más 4, 6 a la hora. 2 por 5, 2 por 5, más 6. Reducimos términos de reacción. No hay más X al cubo. X al al 12, entonces 5 y 4, 9, X al al 12. 3X, 10X, más 3X, más 3X. Ahora vamos a averiguar el valor de cuánto se da el volumen cuando el valor vale 1. Entonces vamos a averiguar cuánto es el volumen que es al cubo cuando el valor vale 1. Listo. En la que escribimos la I, vamos a escribir el número. Y hacemos la operación. En este caso el número es 1. 1, 1, 2, 3. El volumen que es al cubo cuando el valor vale 1 de este cuerpo. Primero hacemos la potencia. 1 por 1, 1 por 1, 1. 1 por 2, pues vamos a aplicar 2 puntos. Más, 1 por 2, 1. Más, 1 por 1, 1. 3, más, 3, más, 3. El volumen cuando el valor vale 1 de estos volumen. 2, 9 por 1. 1, 1, 2, más, 3. Y entonces el volumen. 2, 1, 2, más, 4. Y 3, 14, y 6, 20. El ritmo al 2. 2, 1. Unidad es 1. Porque el genio no es 1. 3, 2, 3. Entonces el valor numérico de esta expresión algebraica que tenemos acá, cuando es que valoramos, es 3, 3. Como estamos hablando del volumen de la expresión, entonces decimos 30. Gracias y hasta la próxima.